Hola, muy buenas. A esta hora iniciamos el repaso a la actualidad de este miércoles 8 de mayo. Saber cómo funciona un satélite, medidas para reciclar las posibilidades de éxito en las apuestas o el desarrollo de un robot autómata. Son algunos de los proyectos que podemos encontrar en la séptima edición de la Feria de la Ciencia en la calle, que ha comenzado hoy mismo en la Plaza del Arenal. En esta ocasión participan unos 3.500 alumnos y 350 docentes procedentes de 45 centros educativos de toda la provincia. Se espera la visita de unas 20.000 personas. La robótica cuenta con una presencia importante en la séptima edición de la Feria de la Ciencia en la calle. De hecho, un grupo de trabajo de diferentes docentes de distintos institutos de la provincia organizan el certamen de robótica que en su segundo año cuenta con una mayor participación de alumnos y que han aprovechado esta feria para presentar algunos de sus proyectos. Es capaz de distinguir el blanco y el negro, entonces esa señal la da a un controlador, una placa controladora, que actúa sobre los motores. Entonces sabe, en función de lo que le diga el sensor, sabe si tiene que girar o no girar. El objetivo es que siga siempre la línea negra. Cuando se sale de la línea negra trata de reconducir el coche otra vez hasta la línea negra y tiene que completar el circuito. Las experiencias científicas no se quedan únicamente en la Tierra, ya que algunos alumnos también explican cómo nos llega información desde el espacio exterior. Pues lanzo estos satélites y cada vez que la Tierra vaya haciendo su movimiento de rotación, el satélite gira con heche. Así voy tomando fotos 24 horas de lo que pasa en ese punto concreto. Así hasta unas 250 experiencias podemos encontrar hasta el viernes en la Feria de la Ciencia. Son propuestas que además de aportar conocimiento, también pretenden concienciar y educar a los más jóvenes, como es el caso de este casino matemático, que ejemplifica muy fácilmente cómo en las apuestas casi siempre se pierde. Yo pongo una ficha en el 8, en el 7 y en el 6. Y ahora lanzamos los babos y si el número que suman es uno de los que ha puesto, pues sigue jugando. Insisto en la lucha contra la ludopatía juvenil, que es lo que estamos intentando que los chavales se den cuenta, que siempre pierde. Que siempre pierde. Este año participan 45 centros educativos de la provincia de Cádiz, con unos 3.500 alumnos y 350 docentes. La Feria de la Ciencia está organizada por el Centro del Profesorado de la Ciudad. Desde esta institución mantienen que aunque la participación es similar a la del año pasado, la calidad de los proyectos ha subido unos trabajos en los que se está trabajando desde el pasado mes de septiembre. Y les proponemos que formen grupos de trabajo. Entonces forman un grupo de trabajo, trabajan en equipo y empiezan a animar a sus alumnados y a pensar en los proyectos que van a desarrollar. Y nada, ahí empieza todo. En marzo ya tienen que tener los proyectos terminados. Este evento educativo divulgador y formativo está cada año más consolidado y se ha convertido en uno de los encuentros de este tipo más importantes de Andalucía. Jerez la queremos como ciudad educadora, pero para nosotros también es un orgullo que haya encuentros de este tipo donde la investigación y los emprendedores dan a conocer el trabajo que se ha realizado. Y ver cómo se divulga la ciencia en la calle, cómo somos capaces de estos chavales estimularles esa ayuda por la ciencia, de fomentar lo que son todo lo que son la investigación y la innovación educativa. Además del apoyo de las instituciones públicas, la Feria de la Ciencia en la Calle ha vuelto a contar con la presencia de la Universidad de Cádiz a través del INDES. Ante la preocupación de la Federación de Padres y Madres por el ritmo de la construcción del nuevo instituto en la granja, el delegado provincial de Educación Miguel Andreu ha afirmado que el edificio estará terminado y listo para el comienzo del próximo curso y que los alumnos podrán iniciar las clases con total normalidad en septiembre. Así asegura, se lo han trasladado directamente al director general de la agencia pública desde la propia constructora. Al final de marzo estuvo aquí el director general de la agencia pública para ver las obras. Personalmente vino él y la promotora nos ha dicho que sí, que para este curso nuevo estará el instituto hecho. El Partido Popular ha presentado el que denomina próximo gobierno de Jerez. El candidato popular Antonio Saldaña ha asegurado que el PP es el que ofrece el mejor equipo posible, dice, para transformar e impulsar la ciudad. El popular Antonio Saldaña ha mostrado las bazas con las que pretende, ha dicho, recuperar la ilusión y el esplendor gracias a un equipo de mujeres y hombres preparados, formados con prestigio y un proyecto real de futuro e innovador. Sabemos los problemas de limpieza que hay en los barrios, los problemas de legalización de vivienda que hay en La Guareña, en La Corta, en Las Pachecas, en Jibalbín. Sabemos los baches que hay en la Plaza Esteve o bajando la Cuesta del Arroyo, los problemas de accesibilidad que hay en Icobesa, la ruina en la que se ha convertido el barrio de San Mateo. Jerez en tus manos es el lema de campaña con el que Antonio Saldaña ofrece su proyecto y su equipo a todos los jerezanos, dando participación y protagonismo a la sociedad de Jerez. Aseguró que Jerez tiene con su alcaldía la oportunidad de ser una ciudad limpia, con calles arregladas, una ciudad segura, con una mayor calidad de vida, accesible y más solidaria si cabe, y que brille como no ha hecho con el anterior gobierno. Las manos que le pueden dar fuerza a esta ciudad es Jerez. Por eso, sin ninguna duda, hoy más que nunca, Jerez está en manos de los jerezanos. Nosotros humildemente nos ponemos en sus manos para hacer Jerez más grande. Muchísimas gracias y a trabajar. Saldaña estuvo arropado por la presidenta local María José García Pelayo y el presidente provincial del PP Antonio Sanz, quienes destacaron la capacidad de liderazgo, trabajo y gestión del alcaldable. Y el PSOE ha presentado a los siete candidatos de las petanías de Jerez de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo. Aseguran que son el único partido que ha devuelto la dignidad a la zona rural, eliminando, afirma, la deuda que tenían con el PP, potenciando servicios públicos e incluyendo a las elas en el Consejo de Alcaldías de la Diputación. La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, y la candidata a la alcaldía de Jerez, Mamen Sánchez, han acompañado a los siete candidatos a las petanías de Jerez. Afirman que aspiran a dar un impulso a sus pueblos, recordando que son el único partido que ha devuelto la dignidad a la zona rural, eliminando la deuda que tenían con el PP, potenciando servicios públicos e incluyendo a las entidades locales autónomas en el Consejo de Alcaldías de Diputación, donde ahora aseguran son escuchados y atendidos. Hacía muchos años que a la gente no se le arreglaba su acerado, que a la gente no se le arreglaba su talud, que desde luego tenían autobuses nuevos, como también disfrutáis vosotros aquí, y hay mucha gente que nos acompaña en las distintas gelas, ya sea por el contrato que hemos sacado con la zona rural. La secretaria general de los socialistas gaditanos, Irene García, ha defendido la gestión del PSOE en la Diputación. Pero además ha sido el órgano perfecto para evaluar, para preparar, para insistir en aquellos donde teníamos que invertir por parte de la Diputación Provincial. Y no solo se ha tratado por igual, hay cosas que no le hemos conseguido, porque sabéis que no podemos, porque sabéis que nos han limitado por parte de otras administraciones a que los repartos sean por iguales, pero eso lo vamos a conseguir. Por último, ha llamado a la participación masiva el 26 de mayo, porque insisten en que hay una amenaza continua de la derecha allí donde tengan oportunidad de sumar. Con la celebración del mítin en la Plaza de la Artesanía en el Torno, los socialistas gaditanos han querido rendir homenaje a Miguel y Miguel Ángel Morales, alcalde de la pedanía, fallecido durante el presente mandato. Y es muy importante, y es muy importante... La creación de un bus nocturno, la construcción de una pasarela peatonal entre Monte Alegre y Valle Sequillo ocupan un lugar importante para esta formación. Hemos la puesta en marcha de un plan especial para recuperar de una vez por todas, o empezar a hacerlo, al menos el centro histórico, que se nos muere el corazón de la ciudad. Pero incorporamos también otras medidas para la creación de empleo. Incorporamos la recuperación y puesta en valor del polígono industrial del portal, la mayor superficie de área industrial, de suelo industrial que tenemos en nuestro término municipal. A ello se suman las medidas relacionadas con los suministros, como la creación de una empresa pública de energía eléctrica o garantizar el agua a todos los ciudadanos. Y ahora lo que hace falta es dar paso hacia adelante, mirar hacia adelante, mirar al futuro. Y porque además estamos convencidos de que somos mayoría en Jerez los que queremos una ciudad acogida, una ciudad que no sea machista, una ciudad que acoja, una ciudad LGTBI, una ciudad de servicios públicos. Para adelante Jerez es vital además el fomento de cooperativas de uso de viviendas, el desarrollo de un área industrial entre el aeropuerto y la ciudad del transporte, o la creación de un tanatorio público en la barca. Y el Partido Popular de Jerez considera que el PSOE y Mamen Sánchez han excluido a las personas con discapacidad en el uso de la piscina cubierta José Laguillo tras la reforma cometida por el ayuntamiento y que ha supuesto a las arcas municipales unos 200.000 euros. Los populares critican que la piscina no cuenta con grúa hidráulica, algo que sí tiene la piscina pequeña, ni siquiera portátil, que favorezca el acceso de las personas con discapacidad al agua de la piscina. En este sentido señalan que la legislación andaluza exige que estas instalaciones de concurrencia pública que se proyecten o reformen posibiliten a las personas con movilidad reducida la entrada y salida de los bastos de forma autónoma y segura mediante una grúa o elevador hidráulico debidamente homologados. Y las piscinas, José Laguillo, dice el gobierno cumplen al 100% la normativa en materia de accesibilidad, lo dice el ejecutivo local que ha confirmado que las personas con movilidad reducida tienen garantizados el acceso y el uso de estas instalaciones. De esta manera el gobierno municipal recrimina al PP la que considera nota engañosa de los populares sobre este equipamiento. Ante recientes declaraciones formuladas por el Partido Popular en relación al uso de las piscinas José Laguillo por parte de personas con movilidad reducida, el gobierno municipal ha considerado urgente indicar que la nota de prensa emitida por los populares es a su juicio falsa ya que las piscinas José Laguillo cumplen al 100% la normativa de accesibilidad en el equipamiento. En este sentido subrayan que tanto la piscina pequeña como la grande cuentan con la instalación del sistema de silla hidráulica para facilitar el acceso y garantizar la práctica deportiva y que el asiento portátil se encuentra la mayor parte del tiempo en la piscina pequeña por tratarse del vaso más demandado por las personas con movilidad reducida para la práctica de ejercicios acuáticos y porque si permaneciera fijo en la piscina grande supondría un obstáculo en la calle de nado. Por último desde el gobierno municipal se aclara que en aquellas ocasiones en que las personas con movilidad reducida solicitan la colocación de la silla en la piscina grande el personal de deportes se encarga de ofrecer dicho servicio. Con las entradas prácticamente vendidas el Teatro Villa Marta acoge este jueves el estreno nacional de una de las obras cumbres de la literatura. Se trata de la obra de Valle Inclán Divinas Palabras dirigida por José Carlos Plaza y protagonizada por 11 conocidos actores entre ellos María Adánez, Ana Marzoa y Consuelo Trujillo. Co-producida por el Centro Dramático Nacional y Producciones Faraute, este jueves el Villa Marta acoge el estreno en España de la tragicomedia de Valle Inclán Divinas Palabras. José Carlos Plaza, uno de los grandes de la escena dirige este título donde la mentira, la codicia, el rencor y lo más miserable del ser humano están presentes. Habla de un pueblo inculto, un pueblo que profundamente ha abandonado la formación espiritual y no tienen ningún arma para defenderse ni para discernir ni para juzgar porque les han anulado o les han castrado la capacidad del conocimiento. Ese es el gran grito de Valle que para nosotros ha sido fundamental y es nuestro grito también. Más de 50 personajes durísimos según palabras del propio Plaza conforman esta obra considerada una de las más universales de la literatura española. Estarán interpretados por un elenco de 11 actores de lujo entre ellos María Adánez y Consuelo Trujillo. Yo creo que hay una crítica también a la iglesia, a la religión enorme y como no la mujer y la honra pues siempre está dentro de este juego. Quiero decir, si la marigaila fuera un hombre no habría ningún tipo de conflicto. Estoy entendiendo lo que él visionaba y yo todavía ni lo veía en mi camino. Como que me ha obligado a hacer un esfuerzo enorme de ir más allá. Aunque quedan pocas, las entradas todavía se pueden adquirir al precio único de 22 euros, tanto en la taquilla del teatro como a través de la web tiquentradas.com. Yo creo que la oferta es magnífica, de primerísimo nivel, como siempre intentamos programar desde el Teatro Villamarta y desde la Delegación de Cultura en este caso se cumplen todas las expectativas. La función comenzará a las 8 y media de la tarde. El Palacio Villapanés ha acogido este miércoles la presentación del cuarto CD, con el que el Ayuntamiento a través del patrocinio de Aqualia pretende fomentar el flamenco en la Feria del Caballo. En esta ocasión Luis de Periquín ha dirigido en lo musical un trabajo que ofrece un fin de fiesta por bulerías de una hora y media de duración y que podrá escucharse en todas las casetas del Real. Francisco Camas, teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural del Ayuntamiento de Jerez, ha presentado este miércoles una nueva edición Iván IV del CD, con el que el consistorio quiere fomentar la presencia del flamenco en la Feria del Caballo. El flamenco es armonía, el flamenco es compás y por lo tanto es buena convivencia, ya sea sevillana, ya sea fandanguito, ya sea bulería de Jerez, ya sea lo que se encarte. Por lo tanto tenemos que seguir empujando en esa línea. Nuevamente la empresa concesionaria del Servicio Municipal del Agua patrocina este trabajo que en lo musical ha sido dirigido por Luis de Periquín. El artista jerezano se ha rodeado de su familia, maloco y gente joven para la producción de este trabajo, que consiste en un gran fin de fiestas por bulería de Santiago de una hora y media de duración. Luis ha valorado de manera muy positiva iniciativas de este tipo. Creo que está bastante bien que esté un disco de esta categoría en todas las casetas para que fomentemos la bulería y el flamenco en general de nuestra tierra y el compás que tenemos aquí en Jerez y que también los jóvenes se vayan dando cuenta que no solo son otras músicas sino que la nuestra es la más importante porque es la que nos corre por la sangre. El sábado 11 de mayo, Día del Alumbrado, su grupo hará en directo una pincelada de un trabajo musical con el que podrán contar las 188 casetas para que suene durante la feria. El pregón de la Feria del Caballo 2019 será pronunciado este viernes 10 de mayo por el locutor y presentador Manuel Doña, Felipe Morenés, académico correspondiente de la Academia, San Dionisio de Artes, Ciencias y Letras, Marciano Breña, profesor y crítico taurino y Juan Garrido, crítico de flamenco. El acto organizado por la Asociación Cultural El Cuadro y la empresa Mac Comunicación tendrá lugar a las 9 de la noche en los claustros de Santo Domingo. En esta edición los asistentes podrán disfrutar de un pregón coral en el que cada uno de los intervinientes tratará un aspecto diferente de la Feria del Caballo. De ese modo Doña realizará la presentación, Morenés se centrará en el caballo, Breña en el mundo de los toros y Garrido en el flamenco en esta feria. Al término del acto que ayer fue dado a conocer a Francisco Gama, asediente de Alcaldesa de Dinamización Cultural, se servirá un jerez de honor. Los vecinos de la Asociación Apóstol San Pablo de San Telmo han solicitado al Ayuntamiento la reforma del muro anexo a la farmacia de la avenida Blanca Paloma. Así se lo han trasladado a la alcaldesa durante una visita a la zona acompañada de los tenientes de Alcaldesa Francisco Camas y José Antonio Díaz. Igualmente han solicitado mejoras en los muros de los bloques de pisos que van desde el portal 13 al 21 junto a la nivelación de los alcorques de los árboles para evitar el riesgo de caídas. Otras propuestas tratadas han sido el cambio de luminarias a tipo LED acometida por el Ayuntamiento en la barriada, además de actuaciones en materia de accesibilidad. El Área Municipal de Igualdad celebraba su tradicional jornada de convivencia este martes con 26 asociaciones de mujeres en el Parque de las Aguilillas. Alrededor de 460 mujeres participaron en esta actividad amenizada por primera vez por el grupo La Flamencura Todo Locura, donde humor y flamenco se dieron la mano para ofrecer un discurso igualitario. Durante la jornada, la teniente de alcaldesa de Acción Social, Carmen Collado, destacó la labor que a lo largo del curso ha venido realizando el Consejo Local de la Mujer. En este sentido, se refirió a talleres de creatividad y otras acciones formativas, sin olvidar las relacionadas con la prevención de la violencia de género. El encuentro contó con un almuerzo y se vivió en un ambiente festivo con el fin de impulsar las raíces afectivas y solidarias entre las asistentes. Y este miércoles se ha presentado de manera oficial el cartel del Rally Ciudad de Jerez 2019 que se celebrará a finales de mayo. Una foto de Eduardo Arcas anuncia la octava edición de esa prueba que fue recuperada el año pasado. Una fotografía antigua que guardaba en su archivo el socio del Automóvil Club Jerez, Eduardo Arcas, ha sido recuperada para que tenga su protagonismo este año en el cartel del octavo Rally Ciudad de Jerez, que se disputará el 24 y el 25 de mayo. Nuestro socio Eduardo Arcas buscó y rebuscó entre su gran archivo de fotografía del mundo del motor y hemos conseguido esta foto que es un Citroën, un DS-21, que quedó tercero en el campeonato del mundo en la prueba del Mundial de Portugal del año 73. En el acto de presentación celebrado en las instalaciones de Inauto Jerez, el teniente de alcaldesa del Ayuntamiento, Santiago Galván, ha recordado que la prueba será valedera este año para la Copa de España. Es un evento consolidado, es un evento seguro en nuestra ciudad y es un evento que va más. Prueba de ello es que este año, como sabéis, vamos a ser puntuables para esa Copa de España, ese objetivo que tenemos de elevar el listón. Manuel Alonso, presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, presente en este acto junto a miembros del Automóvil Club Jerez y del Consejo Local del Motor, confía en que, años venideros, esta carrera siga creciendo. La Sierra de Cádiz y el entorno de Jerez es merecedor de tener un rally de lo más alto rango que se pueda aspirar, porque la ciudad de Jerez tiene todos los condicionantes para ser un sitio espectacular en cuanto a salida y en cuanto a lo que queramos albergar. Para 2020, el rally jerezano aspirará a ser una de las pruebas del Campeonato de España. Si el lunes fue el turno de los equipos mundialistas de MotoGP, este martes tomaron el relevo los de Moto2 y Moto3, llevando a cabo una jornada de test con la presencia de pocos pilotos. En Moto3, 12 rodaron con el objetivo de seguir preparando las próximas citas del calendario, entre ellos el vencedor del pasado Gran Premio, Nicolo Antonelli, o el español Aaron Canet. En Moto2 salieron a pista 22, como el ganador del domingo, Lorenzo Valdasarri, o los españoles Augusto Fernández, que subió al cajón en el tercer lugar, Alex Márquez o Jorge Martín. Cabe recordar que no hubo referencias de tiempos al no existir cronometraje oficial. Y el Guadalcacín femenino de fútbol Salas se impuso este martes al Atlético Sanluqueño por 1-0 en la Copa Fomento del Fútbol Femenino, que se está disputando en la provincia de Cádiz. Gracias a este triunfo, el conjunto pedáneo se ha colocado líder del grupo A, con 3 puntos. Bazán y Juventud Chiclana, tras su empate a 0, le siguen con 1, mientras que las sanluqueñas son colistas con 0 puntos. En el grupo B, el Al-Ándalus jerezano perdía el domingo 3-1 en Cádiz, frente al campo de Aviación Loreto. La primera jornada de torneo se completará este jueves con el enfrentamiento en la Canaleja desde las 7 de la tarde entre Jerez Alternativa y San Marcos. Este miércoles en Jerez ha habido durante la mañana predominio de cielos nubosos que han dejado incluso algunas gotas de agua máximas de 23 grados. Veamos cómo se presenta el tiempo de cara a las próximas horas. Este miércoles tenemos aumento de la nubosidad hasta cielos nubosos, quedando por la tarde los cielos con intervalos de nubes medias y altas, brumas matinales sin descartar bancos de niebla, temperaturas mínimas en ascenso, máximas en descenso en la campiña, sin cambios en el resto de la provincia, vientos de componente oeste en aumento con intervalos fuertes en las horas centrales del día, poniente en el área del estrecho. Para este jueves cielos poco nubosos o despejados, brumas y nubes bajas matinales, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso en el interior y estrecho, con pocos cambios en el litoral, vientos de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, con poniente en el área del estrecho. Con la información del tiempo nos marchamos. Gracias un día más por elegirnos. Siguen informados aquí en su emisora municipal en Onda Jerez. Hasta mañana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!